Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digas Yo no, no te conozco, ojando bien Tardo temprano y calma, a ti te va a caer Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Yo sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegar de tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblabas no decían nada Y ando que alocando con el dinero no quiero interrupciones Te hace la prioridad pasarte a listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París Y amante al ruso que baje los kilos de oro que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban Y no decían nada, 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 nada Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Por más que me negas a mí No puedes escaparte Si era tu luz en mi sombra Y me seguías a todas partes Nos volvieron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa, cosa Tú sabes que yo soy real Te lo digo una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente Soy el fantasma que te atormenta Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digan Yo no, no te conozco Pues está todo bien Tarde o temprano el karma Yo no sé qué va a caer, tú vas a volver Tú estás solita y yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena, no trate que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que lucí pa' la mujer Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ozona Ozuna Ozuna O como en Así es como es Chris Jeter Ahora dice que no me conoce Ahora dice que no me conoce No, 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 no